¡Uy, la mía! ¡Me pasó a la abuela! ¡Cocó la bota! ¡Cocó la bota! ¡Que pasa más que esto! ¡La bechita! ¡No la puede descargar! ¿Están tomando un cenote que está aquí? ¡La bechita! ¿Cómo se ha hecho? ¡No te voy a grabar! ¿Le saluda? ¡Tata! Le dijo la sofia a mi abuela.